Música Soy Adolfo Guerra, originario de Los Esclavos, Cuilapa Santa Rosa, me acompañan acá algunas integrantes del grupo cultural nacional La Sarabanda de los Esclavos, la actual hija del pueblo chingalaya, que es el retoño del pueblo, comentarles que La Sarabanda de los Esclavos es un colectivo cultural integrado por santarroseños, santarroseñas, memoria histórica, que tenemos la oportunidad de que nos demuestran un poco en el tema de rescate, reivindicación, exaltación, promoción de esta culturalidad llamada cultura chinka. La cultura chinka, pues es una cultura milenaria, antropólogos, pues por un lado manifiestan una versión, otros otra versión, pero sí coinciden en que es una cultura rica milenaria. Por ejemplo, Claudia Dari manifiesta que el pueblo chinka no es ni inca, ni mexizoque, ni náhuatl, y otros manifiestan que la cultura es descendiente del pueblo inca, que producto de la comercialización o de la ruta del comercio del pacífico, invitados a un bactún por el pueblo maya, algunos se quedaron, entraron por lo que hoy es un sitio reconocido como un sitio espiritual en lo que hoy es la Candelaria, en el municipio de Tazisco, departamento de Santa Rosa. Para ellos, el pueblo chinka ingresó exactamente por ese lugar. Un pueblo que no se destacó por construir pirámides, ni por escribir libros, pero sí por controlar el agua, el fuego, el respeto a la naturaleza, a los animales, conocedores de la medicina ancestral, y que también han originado cultura, que es patrimonio actualmente, como es la leyenda del puente colonial a los esclavos. En ese lugar fue recluido, reunido el pueblo que, producto de las guerras que principalmente fueron, o de las batallas que fueron principalmente, en lo que hoy es el sur de Santa Rosa, a Tikipaque, todo lo que hoy es Tazisco, Guazacapán, Tecuaco, Chiquimulía, un pueblo único, aguerrido, diferente a todos los que habían observado y lo que llevaba en ese momento el transcurso de la invasión. De esta construcción del puente colonial, pues se desprende la famosa leyenda del puente, donde hemos escuchado únicamente la parte donde se resume de un abuelo esclavo, que el diablo, que el gallo, que la construcción del puente, que antes que llegara el alba, el amanecer, eso es lo que resume la leyenda, pero no se cuenta la otra parte que, que si bien es cierto fue un abuelo, ¿qué abuelo? Un abuelo chinca, abuelo chinca que fue sometido a ese vejamen de la esclavitud. Entonces, cuenta que este abuelo hizo entregar su alma a las tinieblas, pero que de igual manera sacó fuerza de flaqueza para salir de esa oscuridad. Entonces, él marcó un antes y un después para un pueblo. Y una manifestación que perdura hasta nuestros días, pues los descendientes serían aquellos hijos de este abuelo esclavos, que hoy para el Día de la Luz o el Día de la Candelaria, pues peregrinan hacia el Templo de la Luz o el Templo de la Candelaria, que su fe tiene alrededor de unos 300 o 350 años de estarse manifestando en ese lugar. Entonces, toda esta riqueza es lo que trata de rescatar, de exponer o resaltar las abuelas o el Grupo Cultural Nacional Azarabanda, de los esclavos, en el tema de rescate de indumentaria, danza, igual pues idioma y gastronomía principalmente. Entonces, nos sentimos orgullosos y motivados, porque sabemos que solo es un pequeño esfuerzo que se ha hecho, pero que la diferencia quizá ha sido que se ha hecho con mucha voluntad. Y las abuelas, los integrantes de la Azarabanda, pues se han ganado un espacio en el concierto cultural de Guatemala, y no solo de Guatemala, sino que a nivel internacional, donde ya hay anuencia de poder participar y de poder llevar un poco de esta bendita cultura que está arraigada aquí en lo que hoy es el suroriente de Guatemala. Ya en unas horas, una delegación del Grupo Cultural partirá hacia el municipio de San Nicolás, departamento de Santa Bárbara, en Honduras, a llevar un poco de esta hermosa cultura. Efectivamente, para septiembre próximo hay una invitación a una provincia de Perú, siempre a un festival. Igualmente, para diciembre hay una invitación para un festival internacional en la ciudad de Denver, Colorado. Igualmente, pues en Querétaro, en México. Pero el tema logístico de papeleo, visas, costos, traslado, logística, es lo que imposibilita. Y por lo tanto, hasta este momento, pues se descarta esa participación. Sin embargo, pues la gratitud, porque sabemos que si no es esta vez, la próxima, es muy probable que se lleve un poquito de esta cultura de Santa Rosa hacia estos lugares de esta América indígena. La cultura es una fuente, es un motor de desarrollo que no hemos sabido contextualizar o aprovechar desde el buen punto de vista de la palabra. Por ejemplo, no podemos hablar de Italia sin su cultura, de España sin su cultura, de México sin su cultura. Sin esta palabra cultura, esos países serían nada. El idioma chinca es uno de los idiomas, según el lingüista, doctor en lingüística, Rodrigo Ranero, de la Universidad de Pomona, en California, que es un idioma desde el punto de vista lingüístico único en este planeta, que comparado con los entre 6.000 y 7.000 idiomas que están identificados en la historia de la humanidad, es un idioma que no tiene ninguna relación ni ningún préstamo con ningún otro idioma de los que están identificados. El idioma chinca, sabemos que no es un idioma presente, porque derivado de esta tragedia, de la invasión, quiso ser cercenado y por lo tanto no se pudo pasar de manera natural a las generaciones. Y es por eso que hago este énfasis. Se está en el proceso de reaprender. Que lo dominemos, no lo dominamos. Pero eso no quiere decir que no seamos parte de una cultura. Por ejemplo, yo les puedo comentar unas palabras de lo que hemos aprendido de los abuelos que aún guardan esta hermosa manifestación hecha al lenguaje. Y es por ejemplo, como decir, que el dios del cielo y de la tierra les bendiga siempre. Y por otro lado, palabras que en el castellano o en el español actual están integradas y que son de etimología chinca. Por ejemplo, pistón, isto, caspian, caspirol, taliste. Y así, una infinidad de palabras que son parte del castellano de la región y que lo entendemos, pero que son esos resabios de lo que quedó de aquella cultura, de aquel idioma que quiso ser cercenado. Culturalidad del pueblo chinca. ¡Oh!